Gente que hay aquí, ¿quién me dice a mí que la luna no es una? Que yo juraría que sí, ¿quién me puede asegurar que eso no es verdad? Sin mirarlo, la más bella, de entre todas las estrellas del alma, y es que el cariño que te... ¡Aplausos! ¡Aplausos!